Estoy tan feliz contigo que tengo miedo Que un día de estos ya no estés más aquí en mi lecho Que me prohibas tu sonrisa, que me niegues una caricia Que ya no me adornes los días de te quiero Estoy tan feliz contigo que tengo miedo Que todo este bello romance sea solo un sueño Y tenga que despertar y que se acabe esta magia que hay Estoy tan feliz contigo que tengo miedo Ven, dame un beso y dime que esto es eterno Que nunca te vas a marchar Que soy tu alegría y tu paz que está escrito en el cielo Ven, dame un beso y dime que esto es eterno Que soy tu agua, tu respirar Que sin mi no puedes estar, que está escrito en el cielo Música Estoy tan feliz contigo que tengo miedo Que todo este bello romance sea solo un sueño Música Y tenga que despertar y que se acabe esta magia que hay Música Estoy tan feliz contigo que tengo miedo Música Ven, dame un beso y dime que esto es eterno Música Que soy tu alegría y tu paz que está escrito en el cielo Ven, dame un beso y dime que esto es eterno Que soy tu agua, tu respirar Que sin mi no puedes estar, que está escrito en el cielo Música